De altura será la derrama económica que dejará el concierto de Rosalía en el Zócalo de la Ciudad de México. De acuerdo a la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, se esperan 300 millones tan solo en hospedaje. Nosotros tenemos dos habitaciones que tienen un balcón privado que da así el Zócalo, entonces a partir de digamos este evento de Rosalía está como entre 10 mil a 12 mil pesos. Además, casi 320 millones en terrazas y alimentos. Un buffet con una parrillada de carnes está en 2 mil pesos el costo por persona. La Canaco también estima 65 millones por los gastos que harán los turistas internacionales. Me hace mucha ilusión que Rosalía esté aquí también representando y estoy súper orgullosa que sea catalana como yo. Ventas de casi 9 millones en comercios del Centro Histórico. Y en un día así, como el día del concierto, pues esperamos a vender el doble o triple. Y 207 millones 426 mil 994 en servicios. Entre 7 a 10 pesos, nada más, no subimos más. Hay algunos establecimientos por aquí muy cerca que llegan a cobrar hasta 15, 20, 25 pesos. Se van a mantener los precios de 100 pesos, 120 el viaje. Solo en la plancha del primer cuadro de la Ciudad de México, se espera la presencia aproximada de 200 mil espectadores. Están agotados las entradas a todas las terrazas que circundan el Zócalo Capitalino. Los hoteles están al 100% de su ocupación en esta zona. La Canaco asegura que este concierto podría alcanzar una derrama económica récord para los prestadores de servicios turísticos de la capital del país. Ilse Lorena Trejo. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Fuerza Informativa Azteca. Fuerza Informativa Azteca. Fuerza Informativa Azteca. Fuerza Informativa Azteca. Gracias por ver el video.